Quisqueya Informativa punto do El portal dominicano informativo Más actualizado en el acontecer Nacional e internacional Además contamos con sistema De transmisión de eventos en vivo Quisqueya Informativa punto do Contáctenos a través de nuestras Redes sociales y nuestro correo electrónico Quisqueya Informativa punto do Arroba Gmail punto com La historia detrás de la noticia Gracias Una vez más por estar con nosotros En esta la segunda entrega oficial De lo que hemos denominado acá Cine Quisqueyante Esta serie tira en torno a Instruirle e informarle a ustedes Donde quiera que se encuentren A nivel de localidad global En que está ahora y con momentos El cine dominicano Una parte de que muchas personas desconocen Utilizadores que son independientes Y otros tantos que han tenido Su primera obra cinematográfica Y que por razones de distribución Ha pasado desapercibida Nosotros en esta serie siempre vamos a buscar La manera de que usted se dé por enterado Quienes son nuestros talentos A nivel de República Dominicana En esta ocasión tenemos una cinta Que fue íntegramente rodada En la comunidad de Rancho Arriba Esto se encuentra en San José de Ocoa Y la otra parte en la capital dominicana Santo Domingo Su realizador es oriundo del sitio Que estoy mencionando Juan Ramón Martínez Es un talento en potencia La película está en el género De lo que pudiera considerarse Un thriller psicológico Hay un niño que pues De manera un tanto extraña e inexplicable Logra recuperarse de una enfermedad A través de un sueño que tuvo De su madrastra Una vez se encuentra en un estado Vamos a decir Recuperado Comienza a hacerle mucha falta Ese trato Ese vínculo existente Entre él y su persona que le cuidó Y va a tener que Extrañamente hacer un viaje En su presente y pasado Para poder subsistir En lo que es actualmente su vida La película que gira en torno A este tipo de tramas Hasta el momento No exploradas en República Dominicana Será estrenada Con el título de Resguardado A partir del 14 de mayo De este 2020 Veamos ¿Dónde está mi mamá? Nuestra madre murió Danielito Ya no la vamos a ver nunca más En mi habitación Hay una maleta con un collar Desde hoy Colócatela en el cuello Y no te la quites jamás ¿Cuántas veces lo has intentado? Hace apenas horas No tenía miedo de morir Ahora siento Como si hubiera alguien aquí Observándome Y lo que es Me está haciendo sentir miedo ¡Levántate! ¡Levántate ya! No puedes quedarte aquí Regresa Como esta salsa tiene sabor Es Higueral el que tiene el mejor Como esta salsa tiene sabor Es Higueral el que tiene el mejor Prueba el nuevo salami Súper especial de Higueral Tiene más carne Menos grasa Y menos sal Por eso gusta Y alimenta más Prueba la diferencia Es más sabor Es Higueral Como esta salsa tiene sabor Es Higueral el que tiene el mejor Nuevo salami Súper especial de Higueral Más carne Menos grasa Y menos sal Calidad del Central Romana 100 años de compromiso No es una cifra simple Son más de 1200 meses De labor continua 36 mil días de faena De sol a sol 288 mil horas de trabajo constante Hoy, un siglo después Seguimos trabajando y progresando Junto a miles de dominicanos Y con nuestro ejemplo Confirmando Que el progreso Solo vale la pena Cuando se convierte en bienestar Para todos los que lo construyen Central Romana Corporation Limited 100 años de trabajo y progreso Como el primer día QuisqueyaInformativa.do El portal dominicano informativo Más actualizado en el acontecer Nacional e internacional Además, contamos con sistema De transmisión de eventos en vivo QuisqueyaInformativa.do Contáctenos a través De nuestras redes sociales Y nuestro correo electrónico QuisqueyaInformativa.do ArrobaGmail.com La historia detrás de la noticia Interesante propuesta Que llegará con nosotros A los principales cines del país Reiteramos A partir del 14 de mayo De este 2020 Resguardado Encargo y el desvío Son las dos cintas previas ¿Verdad? De este realizador Juan Ramón Martínez Si quiere hurgar un poquito más Sobre la vida de él Acceda a nuestro blog MSCinemaNews.blogspot.com En donde tenemos reseñas De los títulos ya mencionados En torno a la película Que estamos hablando La ficha técnica de la misma Está debajo de este vídeo Para que se entere De todo lo que tiene que ver En torno a los que se involucraron En esta producción Cinematográfica Dominicana Será entonces hasta la siguiente Tercera entrega De esto que se denomina Cine Quisqueya Quisqueya Informativa.do El portal dominicano informativo Más actualizado En el acontecer nacional E internacional Además contamos Con sistema de transmisión De eventos en vivo Quisqueya Informativa.do Contáctenos a través De nuestras redes sociales Y nuestro correo electrónico Quisqueya Informativa.do Arroba gmail.com La historia detrás de la noticia Tercera entrega Gracias.